Existen muchos cambios, pero el que necesitamos es el que viene desde adentro. Por eso ven a nuestra próxima celebración de Matrimonios Jóvenes y escucha sobre el tema Cambio. Sábado 28 de julio a las 17 horas en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal. Invita a una pareja. Entrada gratuita.